Muy bien, a 9.17 minutos vamos a tener el gusto de entrevistar a uno de los personajes de esta semana, que es un político de, como dicen de mí, de larga trayectoria, de mí como periodista, o sea, de muchos años de militar en política, y que esto va por cuenta mía. El otro día, en la discusión sobre financiamiento universitario, tuvo una intervención de apenas seis minutos, que demuestra cómo en seis minutos se puede decir un montón de cosas y tener una realmente extraordinaria profundidad. Nos estamos refiriendo a Miguel Ángel Pichetto, que en la discusión sobre la ley de financiamiento universitario introdujo otras cosas. Básicamente, se preguntó hacia dónde va todo esto, qué tipo de modelo del país tienen, qué tipo de gestión política tienen, qué tipo de diálogo con el resto de la política y con quienes piensan distintos tiene el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el gusto de atenderlo en este día feriado. Miguel, gracias. Aquí, Ernesto, tenemos Radio con vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Bueno, gracias por tus reflexiones iniciales. Sí, a veces no hay que hablar mucho para decir alguna cosa que tenga significado. Pero de todas maneras, sí, ratifico las preguntas, las angustias de muchos argentinos en términos de hacia dónde vamos. A mí hay algunas reminiscencias del plan económico. Yo era muy joven en ese momento, un adolescente, pero me llevan al proceso de Martínez de Boz. Digamos, tablita, rigidez cambiaria, dólar bajo, importaciones libres. Y no existía China, Ernesto. China, con la potencia exportadora de insumos baratos, producido con esta mezcla de capitalismo con sectores que trabajan con valores muy bajos en el marco salarial. Si entra y entra con todo en la Argentina, diga, tragos. ¿Qué quiero decirte? Cuidado con esto, en el sentido de que, bueno, me parece que el gobierno a esta altura debería decirnos cuál es el camino. Hay un viejo adagio greo que dice que por más que haya vientos favorables, si no sabés a dónde vas con el barco, no vas a llegar a ningún puerto. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? A ver, esto es lo que me interesa. La reflexión es cuál es el plan y cuál es el camino. Y molarnos únicamente en el altar del déficit fiscal. Bueno, está bien, creo que el ADN ese del déficit fiscal, el orden fiscal, nadie puede gastar más de lo que recauda. Bueno, creo que ese epocal tiene que ver con las cosas que nos pasaron antes. Me parece que llegó para quedarse, me parece que las nuevas administraciones van a tener que tener un lineamiento ordenado en materia fiscal. Pero me parece que eso no puede ser el único objetivo de este gobierno. O llevarlo hasta el año 26, en donde, digamos, se puede llegar a proyectar todo lo mismo con la única finalidad de bajar la inflación que cuesta bajarla. Bueno, hoy hay un dato bueno, bajó 0,5, estamos en 3,5, pero bueno, me parece que a esta altura. El otro día lo escuché a Riasu, un hombre que ha trabajado en la historia económica argentina para distintos gobiernos, algunos que no eran democráticos. Decir, bueno, la primera parte del plan no salió tan mal como esperábamos. Bueno, a ver, a ver, este hombre que siempre sale para apoyar al gobierno, me parece que debería clarificarnos cuál es el plan, cuál es el proyecto y cuál va a ser el punto de la reactivación, cuál va a ser el momento donde la Argentina va a poder sentir, visualizar de que hay una luz para poder mejorar el salario, para poder equilibrar este ajuste muy duro. Este es un ajuste clásico que se sumó al verdadero desastre también del periodo anterior, ¿no? Donde la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados había sido muy notoria en el marco del proceso inflacionario. Ahora, Miguel, si yo fuera libertario podría explicar en cuatro o cinco palabras o dos oraciones cómo es el plan. Lo que ellos explican es que al bajar la inflación, la inflación es como un ladrillo que frena el desarrollo de la economía, al bajar la inflación corre ese ladrillo y entonces empieza un proceso de crecimiento que va a ser incrementado por ciertas reglas de juego liberales que permitan ingresos de capitales muy fuertes en las áreas estratégicas de energía y minería. Ahí entran dólares, se acaba la restricción cambiaria y de esa manera se genera la estabilidad que proyecta crecimiento. Eso es lo básico. Y eso lo escuché el otro día también en un debate entre una economista que abordaba la cuestión de precios, salarios y la micro y otro que abordaba la macro y que decía que, bueno, el día que bajemos la inflación van a aumentar los salarios. Yo también eso lo escuché en la historia reciente argentina, en los últimos 30 años lo escuché. Creo que eso es una, bueno, es una aspiración casi de contenido mágico, a mí me gustaría que eso ocurra. Pero, a ver, me parece que el plan hasta ahora está basado sobre un esquema fuertemente recesivo. Yo no soy economista, no estudié economía, estudié derecho y me recibí de abogado, pero, digamos, también he administrado una municipalidad, he administrado, digamos, la política parlamentaria durante más de 30 años y he visto pasar a María un montón de veces. Algo de economía, como ustedes también, que todos los días conversan, trabajan, analizan con... Uno tiene una mirada y una percepción del proceso económico. Hay cosas, hay cosas, Ernesto, que pasan desapercibidas. Te digo una, que son atisbos de cierta resistencia civil. Cuando los muchachos en el conurbano llegan a una estación de tren y no pueden pagar el boleto y se suben por atrás caminando por las vías, y cuando llegan a la terminal pasan por arriba de los molinetes, y cuando hay también problemas en el subte, bueno, eso hay que mirarlo, porque también el orden fiscal es un objetivo deseable, pero la previsibilidad social es un dato que todo gobierno tiene que mirar para cuidarlo, para tratar de que las cosas no se vayan de marco. Miguel, ¿qué evaluación haces del personaje Milley, ahora que lleva ya casi un año de gobierno? ¿Qué virtudes, qué defectos, cómo lo describís? A mí no me gusta hacer análisis de tipo personal o abordajes que... A veces escucho en los medios también de otras características que no son mis especialidades o saberes. Yo analizo los hechos políticos. Lo que dije también el otro día, en esos seis minutos, es que creen que ganan, pero en realidad pierden. Lo que han consolidado es un gobierno de bloqueo y de minoría. Y la mirada de los organismos multilaterales, del mundo, del fondo, de Estados Unidos, cuando ve que se consolida una minoría que no puede sacar ninguna ley, y que lo único que puede hacer es, en última instancia, un plano muy limitado, muy mediocre en términos de objetivos, que es el bloqueo, y en una lógica de sanción de leyes y bloqueo que además bloquea también el proceso de la economía, y en donde el liderazgo, en lugar de consolidarse en estos nueve meses y haber ampliado una mayoría sobre la base de acuerdos razonables, inteligentes, haber aprovechado el impulso epocal del cambio, haber hablado con los sectores democráticos, que en la primera etapa acompañaron con las dos leyes fundamentales. Bueno, llegamos a octubre con un esquema de minoría que tiene efectos negativos en la economía. Yo creo que cuando uno consolida poder político, autoridad política y liderazgo pleno, también eso genera pobreza. Acá la pobreza no es solamente las resoluciones que se toman en el Ministerio de Economía, son los planos de confianza que genera un gobierno cuando tiene autoridad y cuando consolida poder, y mucho más en un país como la Argentina. Está bien, pero vos tuviste la posibilidad de, no sé si directamente con mi ley, pero... No, no, yo lo traté, te cuento, a ver, quiero ser... No, no lo he tratado en el marco del ejercicio del gobierno. Lo conocí en el año 21. Él tuvo una visita a mi estudio en ese momento, en la calle Paraná. Vino con un amigo que lo trajo y tuvo una charla razonable, buena. Él en ese momento estaba asistiendo a programas de televisión y estaba interesado en subirse, digamos, a la adrenalina de la política. Así que esa fue mi charla, dos charlas tuve. Pero luego nunca hablé. Mi interlocución, mi interrelación siempre fue con el jefe de gabinete y también en la primera parte, en la primera parte en el debate en el Congreso, en el Congreso, con la presencia de los funcionarios en el Congreso. Además de Franco, también apareció e interactuó y lo hizo, te diría, en ese momento razonablemente bien Santiago Caputo. Esos fueron mis contactos. Mis contactos son de tipo político institucional a la luz del día en términos de, digamos, de los procesos parlamentarios que el gobierno estaba encargando. No tuve charlas con mi ley. La conocí a la hermana, a su hermana, en el Congreso también. Tuve una charla con ella cuando vino con Guillermo Franco. Y, digamos, yo no hago evaluaciones. No, no, pero yo no te pedía por eso, sino que vos, como un hombre importante del Congreso, que varias veces tendiste la mano tratando de, bueno, a ver, hablemos un poco, pudiste hablar, después evidentemente las cosas se distancian. Me da la impresión de que ellos tienen una posición muy rupturista en la forma que encaran la política y vos tenés una posición esencialmente negociadora. Entonces, en esa dinámica hubo momentos de acercamiento, momentos de alejamiento. Sí, claro que los hubo. Y además también transmitirle, no consejos ni de viejo vizcacha, no, de ninguna manera. Pero yo le hice saber en su momento también al gobierno la inconveniencia de haber planteado un DNU para aumentar recursos de inteligencia. El DNU obliga al gobierno a explicar públicamente cuál es el destino de los fondos. Si bien la Argentina en esta materia no es muy seria, cualquier país del mundo en materia de inteligencia los gastos son de carácter reservado porque no puede clarificar de ninguna manera las operaciones que hace. Pero bueno, suponiendo siempre que tienen un objetivo de preservar la seguridad nacional, la frontera, los aeropuertos, en fin. Dije, mirá, ustedes tienen que reasignar partidas, no hagan esto por vía del DNU. Bueno, el DNU fue rechazado como correspondía. Creo que eso es un punto de inflexión, eso creo que los enojó. En fin, no, no, no es un tema... A ver, no siempre haces cosas que al otro le puedan gustar. En política siempre están las miradas en conflicto. Y a ellos el escenario de conflicto les gusta. Y además manejan algunos otros componentes que son propios también de la nueva época en el mundo, no ahora. Porque acá algunos muchachos descubrieron algunos autores y algunas experiencias europeas del Este en donde el tema de la política y la construcción de la secuencia del algoritmo es mejor ser matemático y físico que ser político. Los políticos son despreciables y ratas porque en realidad hay que encontrar al enemigo. Y bueno, la violencia verbal, la ira, el enojo, son los componentes de la acción política. Y además también hay una estructura hoy de comunicación y de medios, Ernesto, de los grandes medios también, que todos fingen demencia. Todas las cosas pasan. También como estamos en el mundo de este líquido, el tuit es algo ligero. Te dicen cualquier cosa ahora. En cinco minutos la gente se olvidó y hay otro tuit. En fin. Antes decíamos que los huevos servían para ser envueltos por el diario de ACER. ¿Qué quiero decirte? Hola. Sí, sí, estoy escuchando. No, digo de que todavía hoy no se han profundizado algunas cosas en términos... Porque así como me parece que a esta altura deberíamos tener un programa y una dirección que sea superador al déficit fiscal y al ordenamiento de las cuentas. Un programa que implique decir, bueno, vamos por acá. Y lo mismo que en el plano de la política exterior. Donde, bueno, vos tenés una política exterior que se definió como occidente, como israelí, después vas a Naciones Unidas y te salís de la agenda 2050 por una cuestión dogmática rígida y terminás votando con Nicaragua, Irán y Venezuela, qué sé yo. Y además, ¿sabés qué? Le hacés perder a la Argentina confiabilidad en el mercado que viene para el 2030, 2040, donde los que no hayan hecho la eliminación de carbono van a estar fuera del comercio. Entonces, la Argentina que tiene y tiene un trabajo extraordinario en el sector privado en la industria, eliminando carbono y trabajando para la integración mundial, la verdad que tenía cartas para mostrar. Después, bueno, la agenda esa de todos los puntos, si querías, procesabas alguno, alguno no los hacías, nadie te obligaba. Pero bueno, lo que quiero decirte con este punto que te marco, es que me parece que, bueno, hay, digamos, la necesidad de coerentizar la acción política y un proyecto que a los argentinos les diga, bueno, el esfuerzo vale, lo que están haciendo vale, a la política convocarlas a la construcción de políticas de Estado, de decir, bueno, juntémonos para construir una base más sólida en lo económico. Me parece que eso no... Estas batallas que dicen que ganaron y que en realidad perdieron, porque perdieron con dos sectores de la sociedad, de una dinámica muy fuerte y que después te pasan la cuenta en el esquema electoral, porque no olvidan, ¿eh? Y se quedan jubilados y universidades... No, no, y el clima en este momento en las universidades es como muy agresivo. La gente, los estudiantes primero son muy militantes y además están muy enojados. O sea, es un tema que va a ser difícil de manejar, ¿eh? Sí, ojalá se haga y se pueda tratar, porque la cosa sigue, fíjate que estábamos hablando de los recursos para el año 2024 que no habían sido actualizados desde el año 22, pero ahora viene el presupuesto del 25 y ahora hay que debatir también los recursos de la universidad y lo que el gobierno propone es la mitad de lo que los rectores de las universidades plantean y, bueno, vamos a tratar de que en la ley de presupuesto podamos discutirlo. Nosotros, como bloque, como espacio, hemos pedido la participación de los gobernadores, de los rectores de la universidad, del CIN, para que vengan a exponer y para que vengan a conversar en el marco del debate de presupuesto y también la participación del ministro de Economía. Pichetto, le hago una consulta. Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Usted sigue siendo un miembro, ¿no? Yo no estoy loco, sino... La pregunta no tiene sentido de la Auditoría General de la Nación. Pero no, amigo. ¿Cómo voy a ser miembro de la Auditoría? Ah, ¿ya no es más? ¿No está más? Pero, ¿cómo voy a ser diputado nacional y miembro de la Auditoría? Eso ocurre en el modelo español, donde uno es alcalde y puede ser legislador. Entonces, la pregunta se la traslado para que usted se la traslade a alguien, a ver si alguien controló. Esos 100.000 millones de pesos que debían devolver el gobierno, ¿ustedes tienen idea si ya están reintegrados y a qué partida fueron reasignados? No, no lo tengo con precisión. Eso tiene que formar parte de un pedido de informe. Vamos a ver. La CIGEN tiene que controlar también eso, en forma inmediata. Pero bueno, eso también... A ver. En un organismo de inteligencia, 100.000 millones eran 80 millones de dólares. Acá lo que pasa es que los números en pesos son tan exorbitantes que parecería que fueran muchísimos. Muchísimos. Y la verdad, cuando uno analiza el promedio del gasto de lo que era la Secretaría de Inteligencia en el gobierno de Mene, eran de casi 500 millones. Y en el gobierno de Kín eran casi aproximadamente 350, 400. Porque después había una ampliación del presupuesto en octubre que se hacía por DNU. Esto también es cierto. Las distorsiones no son de ahora. Pero bueno, está bien la pregunta suya, va a haber que preguntarlo esto. Aún cuando, escúcheme, el decreto, mientras estuvo en vigente, mientras duró, estuvo vigente y fue de aplicación. El decreto deja... El decreto de necesidad y urgencia deja de tener validez en el mismo momento que deja de... El Congreso lo deja sin efecto. Por lo tanto, hay un tránsito donde funcionó. Es un tema para discutirlo en el plano también jurídico. Pero bueno. Está bien, pero estaría bueno saber si esa plata está reiterada y a dónde fue reasignada, ¿no? Sí. Lo loable sería que hubiera sido aplicado a tecnología, a mejorar aeropuertos, migraciones... Argentina es un colador, en fin, fronteras, pero bueno. Bien. Pichetto, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jairo? Bien. Un poco hablando de muchas de estas críticas, está apareciendo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho quiere presidir el Partido Justicialista. ¿Usted se sentiría convocado a un espacio con ella al frente como opositor al gobierno? A ver, yo parto de un principio de que el diálogo en el plano político... Digamos, el diálogo es inherente a la política, pero yo no estoy en ese espacio. Yo me fui casi diría a partir del 2015, no comparto estas visiones. Lo único que rescaté, le digo Jairo, lo dije públicamente, es algunas revisiones históricas que la señora hizo en un primer documento, que habló de un concepto interesante, casi sociológico, la estatalidad. Crecimiento del empleo público sobre la base de la inexistencia del empleo privado, crecimiento de la moratoria jubilatoria y planeros para siempre. Ese modelo me parece que es interesante que el peronismo, kinerismo, lo ponga en debate. También habló de la modernización de normas laborales, la necesidad de actualizar normas laborales. Me parece que esos elementos son novedosos. Después, bueno, si usted me pregunta si aparece alguna figura que implique alguna renovación, yo no la veo, indudablemente que ella tiene una gran centralidad en el espacio vital y más importante, diría que es demográficamente monstruoso, que es la plaza de Buenos Aires, que define los procesos electorales de la Argentina después de la reforma del 94. ¿Vos te la imaginás presidenta de vuelta? No, me parece que hay un... Lo veo difícil eso, lo veo difícil en el proceso, digamos, los procesos cambian y el peronismo tiene el desafío de construir un liderazgo nuevo. La derrota del año 83 determinó la construcción de la renovación y esa consolidada de un poder muy largo durante casi 20 años aún en la oposición la veo poco posible. La vuelta a una candidatura presidencial, sí es posible una alternativa parlamentaria, especialmente desde la provincia de Buenos Aires. Y yendo hacia otro expresidente, Mauricio Macri... Yo quería completar una visión del rol de los medios importantes. No sé si me permitís... Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Acá en la Argentina pasan hechos interesantes, muy interesantes. A mí me... Yo analizo mucho y sigo mucho el tema de la Iglesia. El Papa acaba de degradar al arzobispo de Buenos Aires y ha colocado como cardenal primado al arzobispo de... Y lo ha hecho arzobispo al obispo de Santiago del Estero. Rompiendo una tradición casi que viene de la colonia, donde la gravitación del río de la Plata y el obispo de Buenos Aires como la figura central del virreinato. Pero bueno, pasan cosas que nadie analiza. Es muy interesante la política, la ciencia política y la sociología en la Argentina. Y después también hay un discurso de la Iglesia que a mí me... Pero perdón, perdón, perdón. Deténgase ahí un segundo, porque, no sé, yo de política clerical no entiendo nada. No, no, no. Supongo que mis compañeros tampoco. ¿Qué implica para ese cambio, ese cambio? ¿Qué implica para usted? No es política clerical. Bueno, pero ¿qué implica ese cambio? Porque usted lo marcó como algo importante. Implica un cambio. Un cambio medular, desde el punto de vista de la gravitación de la Iglesia Argentina en la política argentina y en la construcción de las ideas en la Argentina. ¿Cómo lo va a implicar un cambio? No, no, le estoy preguntando qué cambio implica. No le estoy diciendo que no lo implica, sino qué cambio implica, dado que usted tiene un conocimiento que nosotros no poseemos sobre el tema. Raúl, a ver, implica un cambio. Y además es un hecho significativo que define también un accionar sigiloso en términos de la política del Vaticano, que es la característica que tiene. Y quiero ir también a otro elemento de análisis de la política y de la devaluación de la política que persistentemente hacen estos curas cuando juntan algo de gente en la Basílica de Luján y dicen la mediocridad de los políticos. Los políticos, en términos general, son todos mediocres los políticos, dijo este obispo de acá de Buenos Aires. El que ha sido degradado. Entonces, a ver, yo no puedo con mi laicismo, es cierto. Me traiciono. Y también quizás me exceda. O sea, te tienen podrido. ¿Eh? Los curas te tienen podrido. No, no. Los que deben tener prudencia, han estado permanentemente al lado del quinerismo, haciendo política de la villa. Yo ya viví esa experiencia. Primero lo hicieron con los curitas de la teología de la liberación. Ahora aparecen haciendo con los planeros, con Persi, con... A ver, tengan equilibrio, viejo. Y después, esta crítica depredadora, hacen un recordatorio en la Basílica de Luján que es muy importante en lo espiritual. Y lo que hacen es, los políticos son todos mediocres. El obispo este que fue degradado. De un plumazo del Vaticano lo sacaron del arzobispado primado y lo... Pero, perdón, ¿no ocupan un espacio que la política ha dejado a la buena de Dios, a la intemperie, en los barrios más carenciados? Sí, también lo ocupan los pastores protestantes. Sí. Dale, dale. Sí, lo ocupan los pastores protestantes, lo ocupan también los clubes de barrio. Estoy hablando del mundo de las ideas y de las ideas estúpidas que muchas veces se sostienen. Donde creen que la salida de la pobreza es por el lado del plan, de abrir un comedorcito. ¿Sabés qué? Acá si no rescatamos un modelo productivo, generamos empleo, hacemos petróleo, hacemos minería, generamos empleo urbano, no importando artículos de China, sino... porque ya lo vivimos eso. Había una propaganda de la dictadura, ¿viste? De la silla. De la silla, claro, la que mencionaste el otro día. Sí, claro. Y todo lo que venía de afuera mejor. Y acá la gente se cagaba de hambre y cerraba el... Muchos de los galpones que cerraron en el conurbano, cerraron para siempre en ese momento. Miguel, tengo una última pregunta. A ver, lo digo porque me parece que hay hechos importantes que no sé si tienen el análisis detenido que deberían tener. Alguien debería haber indagado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió el arzobispo primado y pasó a ser Santiago del Estero? Dicen que Santiago del Estero fue la diócesis más antigua. Bueno, muy bien, está bien. Los secretos del Vaticano a mí me apasionan. Dale. No, no, te quería hacer una última pregunta. Hay algo que me empieza a preocupar que es el nivel de definición de la política, de la pelea política cuerpo a cuerpo. A ver, te doy ejemplo. Varias veces ha pasado que chicos libertarios cercanos al presidente que son muy provocadores en las redes, o sea, que todo el tiempo zurdos de mierda, ensobrados, soretes, bueno, usan ese te domé, los domamos todo el tiempo y son pies muy visibles. Aparecen de repente en manifestaciones o en lugares donde se sabe que hay mucha gente opositora al gobierno y que los identifican y los corren. Los corren o en algún momento les pegan o en algún momento... El último episodio fue en la marcha del otro día. Miley termina recibiendo al chico agredido, lo transforma en una especie de héroe, va al lugar de las empanadas, a Miley lo putean en Arameo, yo rara vez vi putear a un presidente como lo vi ayer. Después va al sur Martín Menem y lo corren, va a la universidad donde enseña Finocchiaro y hay 500 pibes gritándole Finocchiaro Botón y puteándolo. Miley todo el tiempo provocando ellos zurdos, soretes, hijos de puta, etcétera. Entonces, lo veo... ¿Vos sabés que ayer hicimos un debate acá donde algunos componentes e integrantes del equipo decían bueno, ya está de aguantar, no pueden venir, además de las barbaridades que te dicen durante meses y meses viene la manifestación donde vos estás, es correcto que los corran y otra gente, como yo, decíamos... Yo no estoy de acuerdo con el elemento de la violencia, pero no por una cuestión de ser políticamente correcto. Lo que digo es que también es cierto que es la característica de este gobierno, el nivel de agresión hacia todos los que aquellos que puedan pensar diferente, periodistas, encuestadores, políticos, esto me parece que es muy lesionante para el sistema democrático y para valores que están arraigados en la vida pública argentina y me parece que no es conveniente este camino. es parte de un camino hacia la autocracia y para eso tenés que tener mucho poder para consolidar ese modelo. ¿Y cuánto te preocupa la escalada en términos de violencia verbal y violencia callejera? No, me preocupa, claro que me preocupa, mucho me preocupa. ¿Sabés lo que me preocupa también? Un estado de cierta disolución en términos del Estado-Nación, porque cuando vos ves que los municipios aumentan tasas de manera debordante, cuando las provincias te aumentan los impuestos de cualquier manera y hacen cualquiera, cuando falta la idea de un Estado y de un concepto de Estado-Nación que conduzca al destino del país y estás casi en la etapa de preorganización nacional, donde los pibes te cobran tasas al combustible, al aire, me parece que eso también es peligroso, eso también hay que empezar a mirarlo. Me preocupa la violencia, me preocupa esta nueva época, porque esta nueva época está tomada también de algunos pensadores, asesores, Steve Bannon, los muchachos de Europa del Este, este juego de agredir, de insultar, de agraviar, es un modelo que viene, incerto, de la visión también de la crisis de la política, de la crisis del conservadurismo duro y fundamentalmente también de la crisis del sistema político, entonces el emergente es esto, que se nutre también de discursos violentos que pueden abrir camino a violencia física y esto es muy negativo, peligroso. Miguel, te agradezco la generosidad de este minuto y te mando un abrazo grande. Chao, que sigan bien. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, ex jefe del bloque del Senado, ex candidato a vicepresidente, hablando aquí día feriado en Radio con Voz, 947.